El proyecto lo que hace en el fondo es incorporar artículos a la ley 19.496 sobre protección de los derechos de los consumidores para que las empresas de servicios de telecomunicaciones tengan la obligación de informar a sus clientes con costo a la propia empresa de aquellos planes que sean mejores y más baratos que los contratados por esa persona.